Música Estoy coordinando la parte del DOCS Forum del Festival, es la parte formativa, en donde es un encuentro de documentalistas, en donde hay talleres, masterclass, conferencias y este año está muy enfocado a la distribución y coproducción internacional. Estoy en el DOCS Fest, bueno, en el Forum, porque me parece que es importante tener un diálogo, y tener comunicación con gente que de alguna manera tiene mucho más trayectoria y experiencia dentro de estos temas. Parece que voy a aprender de las diferentes presentaciones, de las películas. Entonces me parece que es algo muy completo, como un programa muy completo. Principalmente no, porque me gusta cómo funciona el cine, me gusta cómo es que llevan desde un simple guión a la pantalla y logran transmitir emociones en el espectador. Es muy importante preservar esto, es el cine, algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo y principalmente lo que es el documental, porque más que darnos una historia, nos efecticia, nos muestra la realidad desde el punto de vista diferente. Voy a tratar de venir lo más que puedo, porque me siento no solo como en casa, sino que es un lugar extremadamente interesante para nosotros también, los realizadores, porque no solo mostramos nuestro trabajo en las mejores condiciones, con un público mexicano, un público nuevo para nosotros, y está lleno de nuevas experiencias, pero también es un lugar de encuentro, es un lugar donde entre los realizadores, productores y público pasan cosas muy lindas como aquí en el Fórum.